Vamos a seguir por acá con esta edición de canciones en vivo, corridos sobre todo Vamos a enviar una rolita también, se vale, viejita pero bonita ¿Por qué no pude enamorarme más? Fue una canción muy bonita, vamos a dedicarse a todos los clubes de fans Las noñas de Julián, el convoy de Julián, las Juliancitas, las damas de Julián Y a todos los clubes de fans que están apoyando a Machín Ahí les va a estar un día, claro Tú, me robaste el alma Tú, me robaste el amor Tú, esta vez que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Manos sobre mi cuerpo Manos sobre mi cuerpo Ya lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de ver Si tú no regresas Si tú no regresas Me voy a morir Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Quiero sentir otra vez Desearme 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 Desearme